Chavos, ¿cómo están? Buenos días. En realidad el día de hoy está muy padre porque hace mucho que no... ¿Qué pasó, bicha? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace mucho que no grabamos un vlog? Oye, Mati, hace mucho que no grabamos un vlog y pues ahorita ya estamos aprovechando para grabar un vlog porque vamos a la tierra textil, a otra tierra textil que se llama Oro León. Y ya habíamos visitado Villa Hidalgo que está en Jalisco y ahora vamos a ir aquí en Guanajuato a una ciudad que también es textilera, que mucha gente va y se surte allá para poner sus negocios de ropa o simplemente para uso personal. Ya tenemos este proyecto y luego después de este, bueno, este es una salidita así como leve. Después vamos a ir a Vallarta en junio otra vez. Después vamos a ir con el hermano de Adriana en junio a Chicago. Entonces pues ya está como el plan de todo este mes ya ocupado. Pero pues ahorita vamos a por un cafecillo, ¿no? Un cafecillo porque se ocupa un cafecillo. ¿Qué dices, Michelle? ¿Qué dices? A ver, enseña tus brackets. Ay, no. Por ahí anda el mate. Chavos, y pues ya estamos aquí en Moroleón. Moroleón, Uriangato, Uriangato, Moroleón. O sea, nos divide en una calle nada más. Vamos aquí y ya estamos echándonos un raspado porque de verdad está bien fuerte el calor. Ya vimos como tres vueltas. Luego vean acá todo lo que se ha comprado Michelle y un montonal de bolsas o así. Ya va un montón de cosas, entonces ya hicimos como que las compras. Ya ahorita nos vamos a ir a comer. Pues ya, un raspadito aquí con todo. ¿Cuánto te gastaste más o menos aquí, bebé? No sé, no hice la cuenta, pero como... Quería el gusto de mí. No, no, machis. Ya quedamos aquí desfalcados. Ya ropa hasta el siguiente año, ¿eh? Ay, pues nomás yo como dos cruzas. Ah, entonces ropa hasta el siguiente año, ¿eh? Ya ahorita le digo a la baby, no manches, aquí hay un montonal de motos o así. Hay muy poquitos carros. No sé, yo creo que aquí las motos están al dos por uno o algo así. Entonces yo creo que aquí, aparte de hacer ropa, hacen motos o algo así. Chavos, ¿y pues qué creen? No comimos en Acámbaro. Ahora llegamos aquí otra vez. Ah, no, Moroleón. No comimos en Moroleón. Yo también me quedé de Acámbaro. Porque eran las dos de la tarde y no teníamos hambre. Entonces dijimos, no, mejor hay que venir aquí a comer a León. Y vean nada más, Michelle se está echando una tostada de ceviche. La baby también una tostada de ceviche. Y Matías, uno de espagueti, ¿verdad que sí? Y yo, pues una comida corrida como guerrero. Ya saben, el chicharrón, el caviar de los pobres. Venimos aquí a esta placita. Esta placita la descubrió la baby. Se llama Mercado República. Mercado Metropolitano. Es uno que está en el norte de León. Es algo nuevo y hay como muchos localitos así como de comida, de ropa y así. Y por ejemplo, allá venden enchiladas. Aquí venden comida corrida. De los camarones estos de lechón. Está a gusto, está padre. Hay mesitas, hay jueguitos para Matías. ¿Eres feliz, verdad que sí? Se nota triste. Ah, estás triste. Ok. Se nota que estás muy triste, mi amor. Entonces, esto va a su salud. Chavos, y pues vean nada más, es la 44. Ya nos disponemos a ver el partido de la final de la Champions. Yo pensé que no estaba en Megacable, pero sí está en Megacable. Es el número 410. Ahí está, ahí se ve. Estamos preparados directamente y sin escalas para ver este partido. Chavos, y luego vean, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Verdad que a ti también te gusta ese del fútbol? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen así? ¡Gol! ¿Cómo? ¡Gol! Vean nada más qué guapísimo se ve ese muchacho. ¿Lo quieres abrir? Acuérdate que tiene dos, mira. Este es así y luego pon tu mano aquí y pon tu mano acá a la otra. Hazle así. Así, mira. Así. Toda la de allá y yo la bajo. Así. ¡Órale! ¿Qué salió? ¡Guau! Un rompecabezas. ¡Qué padre! ¿Sí te gusta? Muchas personas también nos han preguntado que dónde están los chinos. Y eso se debe a su mamá. Que la mamá también está. Que estás bien guapa, digo. ¿Que dónde están sus chinos? A veces se esconden. Como cuando vas a la escuela, ¿verdad que sí? Ah, es que también ya va a la escuela. ¿Estás cansada, tripa? Sí. No, fue una semana. Que ya va a la escuela también, Matías, ¿verdad, baby? ¿En qué año va? En primero. Muchos nos dicen, ah, no manches, ¿a poco ya va a la escuela? Y nosotros, pues sí. Es lo que dicta la Secretaría de Educación, ¿verdad? Y sus papas. Y pues ya, ahora sí va a empezar. Sufrió un retraso de media hora. Independientemente de a quién le vaya uno. Siempre a los muchachos, no me dejarán mentir. A los que les gusta el fútbol. Ver este tipo de partidos, este tipo de niveles, algo extraordinario. Pues para ver un partido así como este. Doña Estela. Salud. Chavos, pues ya nos cambiamos de sede. Ya traje aquí la compu. Y ya estamos aquí en la casa de la mamá Adriana. Se me olvidaron las estelas en la casa. Pero aquí Don Raúl está bien preparado. Detrás de esa cosa azul. Déjenme les enseño aquí lo que hay aquí, man. Ah, puro hielo. Pero vean, ¿eh? ¿Qué tal? Victorias y claves. Para estos calores. Y luego vean, ¿eh? Carnita molida. Guacamole. ¿Qué? Yo estaba enseñando la verdura. La agarramos infragantia, maggi, chilitos, para unos tacos al vapor. En su lugar de origen, ¿cómo le llaman a esto? Aquí déjenoslo bajito en los comentarios, ¿eh? Aquí les llamamos tacos al vapor. De los de Lady tacos de canasta. Pásele, pásele. Esto es solamente la entrada, porque el día de hoy es cumpleaños de Don Raúl, de papá de Adriana. ¿Qué le regalaron, Don Raúl? Bueno, ahorita esperamos los regalos, ¿verdad? Ahorita en la segunda etapa vamos a esperar los regalos. Chavos, pues ya llegó la segunda ronda. Y ya está aquí el cantante oficial de Recuérdame de Coco. Canta, Mati, canta. ¡Bravo! Mati. Gracias, gracias. ¿Cuál cantaste, Mati? ¿Cuál cantaste? Yo es sano. O sea, no. Bueno, pero creo que ya se está llegando la hora del pastel, ¿no? Son las 9, 9.33. Es como la hora del pastel, ¿no, baby? ¿O qué? Y en el pastel, ya me dio permiso Doña Leti, ¿verdad que sí? Sí. Ah, ya dijo que sí. Que sí, ¿qué? Para el que sí. Pasteroso. ¡Ah! Yo por eso no me arrimo cuando es cumpleaños al pastel. Ah, pero este año sí se arrimo. Los videos dicen otra cosa. Los videos dicen otra cosa. Hasta le hizo así. ¿Cómo? ¿Cómo le hizo, baby? Así. Con las dos. Y ya desde ahí surgió como la tradición, me da mi vida, la tradición del pastelazo. Y como ya Doña Leti dio la autorización, ni modo que no diga que no, don Raúl. No, amor. Eh, eh, íralo, íralo, íralo. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Eh, eh, eh. Baila Wicho, baila Wicho. Mati, baila como Regis, mira. Eso. Eh, eh, eh. Eso. Uh. Vamos. El gato. El gato. Claudia. Dios, se pegó. Cris, si ya no queda bien, ya no es, ya no es problema de aquí, eh, de las escaleras. Así estaba. Así estaba. Y ahora sí, se llegó la hora. ¿Se llegó la hora de qué, Doña Leti? ¿Se llegó la hora de qué? Yo digo que la hora del pastelazo, pero no. El gordo cuando es mi compañero, él no hace esas cosas. Se llegó la hora del pastel. Bueno, en realidad es como un pie, un tipo pie. Corle, ve a partirlo con él, córrele. Allá a un lado de él. Dile que le sople, Mati. Dile que le sople, dile. Mira que ya amaneció. Bravo. Bravo. A la bingón va. Don Raúl. Don Raúl. Ra, 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 ra. Que lo parta. Que lo parta. Bravo. Es que está preocupado porque lo van a embarrar. Ven, Mati, ven. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Lo van a embarrar nomás. No pasa nada. Que le muerda. Que le muerda. Ah, ya está repartiendo el pastel. No, hombre. No. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Sí? Ya nos dio autorización, eh. Ahí va. Que le muerda. Que le muerda. Que le... Ahí va, ahí va, ahí va. Una, dos, tres. ¿Qué pasó, Mati? ¿Qué pasó? Solo lo embarramos de pastel. Así también te vamos a embarrar a ti, ¿sale? No. Sí, cuando uno cumple años, así se embarra de pastel. Dice que no. Oye, Mati, ¿no te gustó empujar a Tutito o sí? Sí te gustó. Sí. Bravo. Dile feliz cumpleaños. Dale su abrazo. Dale su abrazo. Dale su abrazo. Dile feliz cumpleaños. Dile lo quiero mucho a Tutito. ¿Es vos o Super Bowl? Super Bowl. Super Bowl. A ver. ¿Le gusta la canción esa que cantan? Ay, ya le da vos. Ahora sí, Mati. Ahora sí, Mati. Ahora sí, Mati. Ay, no. Ya no quiero hacer nada. Ya, ya. Cédate. Dile cabra te cayó. Así son las reuniones ya al final. Y son las 11 de la noche. Son las 11.20 de la noche. Que la vaca tiene la culpa cuando le agarran la pata. Sí. Árbol que nace torcido. La paca. No, la paca. La paca. Americana. Pepe Pekas tiene papas. Chavos, y pues ya es otro día. Pero vean nada más, eh. Vean nada más allá afuera cómo está el chobiznón. Hice mucho hasta que por fin ya nos hacía falta la lluvia. Como señora, dices así, de allá, pero no más no llueve, ¿verdad? No llueve, ¿verdad? No más no llueve. Pero si va a pasar después de la lluvia. Vamos a levantar más el calor. La calor. Pláticas de Uber, pláticas de amor y confianza. Ahora estamos en este lugar que se llama La Marisqueña. Hace mucho que no veníamos aquí, ¿verdad? Años. Años. Años que no veníamos. Pero de ahí cuando veníamos nosotros nada más tenía en la parte de allá. Ya esto es como más nuevo. No sé qué tan nuevo sea porque tiene años que no veníamos. Allá está Matías en el área de follitos. Es el que anda aventando a todos. Es el que anda aventando a todos los niños. Pedimos una entrada de, ¿cómo se llama eso? Camarón y pulpo. Y yo pedí como la cajita feliz, el combo guacala guacala. Y pues ahorita con unos camarones, ¿eh? ¿Qué tal? La cajita no hay tierra. Lo más delicioso del mundo mundial. Una milanesa de pollo en un restaurante de mariscos. Un poderosísimo coctel de camarón. Camarón y pulpo. Camarón y pulpo, ¿eh? ¿Qué tal? Así que te gusta el espagueti. Chavos, ya acabamos de comer aquí. Son las 7.15 de la tarde noche. Igual el área de niños está muy chida. Sí, eso sí, sí está rescatable. Es que nos recomendó la muchacha de la mesera, pues, una bebida que se está de aquí. Y la hora sabe bien fea. Yo dije, a lo mejor soy yo, pero se la haría probar a Huichu y también le supo bien fea. Parece comercial de la huichola. Aquí la huichola sí. ¿Qué se siente, Huichu? Comerse 20 tortillas. Tardar dos horas porque tarda en media hora entre cada tortilla. Sí, es que fue como tres tiempos de tortilla. Chavos, y pues ya venimos aquí a una librería. Y vean. ¿Qué es eso? ¡Wow! 100 datos sobre los dinosaurios. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! ¿Quién te lo compró? Mamá. Y mira, también que te compró un cocodrilo que quería hacer otro. Y luego animales y plantas. Para que te cuenten cuentos en la noche, ¿verdad que sí? Sí, cuento, cuento, no quiero saber. Y luego, pues, ahí Adriana ya le está. Bueno, es que Michelle también tiene ahí como que su hobby. Es como leer libros. Y ese libro ya lo tiene, pero dice que la muchacha le escribió otras cosas nuevas y que ya es diferente y que sabe qué. Nomás porque dice final en vez de fin o algo así. Eso fue lo que cambió o algo así. Libros de adolescentes. 500 consejos para enfrentar la vida. Libros de adolescentes. Boulevard. Flor Salvador. Libros de niños. ¡El dinosaurio! ¡Qué padrísimo! Dile, gracias, mamá. Gracias, mamá. De nada, mi amor. ¿Y de qué trata ese libro, Michelle? De amor. De amor. Te recomiendo La Rosa de Guadalupe. Chavos, y pues ya es otro día y ya nada más, venimos a hacer la despensa. Ya somos fans de hacer la despensa como en línea, pero siempre pedimos como las cosas más grandes en línea. Ya pedimos que el jabón, que el huevo y esas cosas que ocupan mucho espacio. Sí, que ocupan mucho espacio. Entonces ya lo pedimos en línea. Todo lo demás nos bienvenimos. Compramos esta plancha, que desde que vimos un TikTok, bueno, la bebé es de un TikTok, dice, ay, hay que planchar la ropa así. Yo la verdad, bueno, nosotros la verdad, alguna ropa, mucha ropa, más bien, casi no la planchamos. Se plancha solita cuando uno se la pone, ya. No sé si ustedes son de ese team, pero sí. Pero a Mati sí le plancho sus camisitas de la escuela. También hay camisas de también que sí, o sea, sí o sí se tienen que planchar. Pero no las plancho y así. O sea, no me echarás lunch. ¿O cómo es? Pero te traigo bien planchado, o no te traigo planchado, pero sí te he hecho lunch. Algo así, ¿no? Algo así va el meme. Pero venimos aquí a un Walmart de, ¿cómo se llama? De la antorcha. Y vean nada más. Hay kilos de gente, no sé qué pasa. Y es luna. Sí, parece un domingo a las 2 de la tarde en realidad. Y pues también si son del team que se les olvidan las bolsas verdes, que ya tienen colección en su casa como 50. Ya tienen una bolsa ecológica llena de bolsas ecológicas. Esos son de los, de nosotros. Entonces, ahorita vamos a comprar otra vez otras bolsas. Pues para echar todo lo demás. Todo lo que compramos, pues ya lo vamos a echar ahí. Chavos, y también pues es tradición regresar al Dairy Queen, siempre a comprar una malteada. ¿Me regalas una, una papa, Mati? ¿Me regalas una papa? No, una nueva. ¿Me regalas otra? Ay, qué bonito. Muchas gracias. Es que ahorita le, le pidió una papa a Adriana. Le dices este pedacito ten. ¿Me regalas otra papa? Pero una nueva. Chavos, y pues ya es otro día. Este es un día normal. Siempre volteamos a ver la gasolinería. Desde aquí. Esa es nuestra vista general de siempre. Aunque no lo crean, la BBC trabaja ahí en su computadora. Trabaja todos los días y así. ¿Cómo que aunque no la crean? Pues sí, sí la creen. No, bueno, o sea, aunque no esté así como muy marcado. Bueno, siempre responde. No, yo soy la que responde siempre a la página de Chavos Vlogs. El Instagram también, a veces. A veces lo respondo yo y así. Entonces, nosotros no tenemos community manager de nada de eso. Ah, nosotros hacemos todo manual todavía. Nosotros editamos los videos, hacemos todo y así. Ahí está ese chavo. Ese chavo es el chavo. Bueno, no sé si los ubicaban, pero se los voy a presentar. Está el chavo Dani. Y luego de aquel lado se sienta la chava Brenda, que está allá con José. Y luego acá está el chavo Héctor. Y luego ahí está Claudia. Ahí tenemos nuestro periódico mural de junio, que siempre lo pone este chavo. Sus dotes de maestro lo dejan ahí hacer todos esos tipos de recortes y así. Cuando te tocaba el periódico mural en la escuela, hacía él, pero de todos los meses. Él es el encargado del periódico mural. No, pero es que se le da eso de los recortes de los globos y esas cuestiones de los cumpleaños. Y así, contrátenlo para, ¿cómo se llama lo que haces atrás de los globos? Ahí se va al Charly, ahí está el Charly, ahí se va. Y luego está Claudia y Brenda está ahí con José, están hablando de coches, no sé, algo. Y luego está Jessi por acá, y luego hay a ese muchacho, ese Manuel, y ella es blanca, son los muchachos de administración. Ahí se sienta el Charly, aquí se sienta Josué. Ahí es que también tenemos dos muchachos abajo, ¿verdad? O sea, esto es como el área donde trabajan todos. Aquí arriba y abajo, para cuando viene gente físicamente a la agencia, se encuentran a dos chavos agentes aquí abajo. Sí, entonces. Abajo está Alex, de hecho, este es el lugar de Alex. Ah, sí, es cierto. No su lugar. Sí, es que nosotros movemos a conforme les toca abajo. Yo se sienta aquí, luego yo ahorita estaba yo aquí trabajando, y pues así está todo. Entonces, este es como el panorama general de nuestros días normales de trabajo. Y pues ya está en la segunda parte, aquí los muchachos, ahí está Josué, no más pero está en el baño. No está, debe de estar. Ah, bueno, de verdad, está en el baño. Y acá está el amigo Alex. Ah, yo estaba en el baño. Ya sabes, el lugar de Alex. Y esto es nuevo, vean, esto no sé si lo habían visto, pero también el mapa, ya saben que este también, ya lo tenemos en la tienda disponible. El mapa ese para que pongan sus fotitos, así, se ve muy chido. Ya lo vamos a ir rellenando así, conforme vayamos teniendo como los viajes. Pero vean, aquí están cuando fuimos a La Paz con todos los chavos agentes. Y aquí está donde estábamos en Los Cabos con todos los demás, que también está chido. Ya aquí nos vamos a sacar unas fotos y vienen directamente para acá. O igual si no nos han mandado su foto, también ahí todavía vamos a ponerle todo el espacio de arriba. Ya tengo algunas. No las he ido a imprimir, pero si no lo han mandado, todavía hay espacio. Un poquitito arriba, pero todavía hay espacio. Chavos, ya llegamos a la casa y... ¿Qué están haciendo, Panzón? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo, Mati? Tengo la paleta. ¿La paleta? ¿Pero qué es la paleta? A ver, vamos a ver qué es la paleta. ¿Qué es la paleta? Luego del cinco, ¿qué sigue? Siete paletas. Y a ver, vamos a contar estas otra vez. A ver. Estás haciendo ya tu tarea. Sí. ¡Órale, qué bonito! A ver, a ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tien. Siete. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Enséñale tu otra tarea. A ver, a ver, ¿cuál es la otra tarea? ¿La de acá? No, la de la vuelta. Ah, la de la vuelta. A ver, vamos a ver cuál es la de la vuelta. ¿Verdad que recortaste? Acá. No, acá. En la otra hoja. En esta vuelta. ¿Aquí qué hiciste? Hice aquí. Y piste la pera. ¿Eso lo hiciste en la escuela? Sí. ¿Cuántas peras son? ¿Sí te gusta hacer la tarea, Mati? Sí. Sí. Chavos, sí, pues, en otra sección de... Alexa, bájale poquito. En otra sección de adultos mayores. Alexa, pausa la mejor. La baby ya está obsesionada con estas cosas de guardar cosas en cosas. ¿Cómo funciona ese dicho? Guardo cosas en cosas, mis cosas. Pero aún así las cosas no las hallo cuando busco las cosas. ¿Estás haciendo ahorita todo eso? Por ahí compramos un refri. Los imanes, ya saben que somos fans de los imanes de todos los lugares a los que vamos. Ya los puso ahí y no los quiere poner enfrente. Que dice que se le va a rayar y que sabe que... Ya después los pondré ahí, pero ahorita está muy nuevo para ponerse. Vean, compramos este en Costco. ¿Dónde es? En Costco, ¿verdad? Sí, lo compramos en el Hot Sale. En el Hot Sale. 900 pesos y tiene nueve piezas, nueve contenedores de esos tamaños. Pero vimos en Walmart que estaban en 100 pesos cada uno, ¿no? No, bueno, pues saldría la misma. Pero estos sí salió un poquito más barato porque estos salían en 139, o sea, 140. Esto salía como en 110, estos salían en 99. O sea... Sí, casi, casi más o menos lo mismo. Sí, pero sí es poquito menos. Casi salió un poquito barato. Y ya puso del otro lado. Aquí, vean, aquí ya los puso todos de ese lado. Nada más que la verdad, solamente los ponemos de aquí hacia arriba. Porque Matías los agarra de juguetes. Y pues eso ya no está tan chido porque ya se nos han perdido un montón. Nos los ha quebrado y así. O sea, yo creo que sí serían muchos más. Chavos, y dentro de estas exigencias que yo tengo es que la baby saca un video en su canal. Exíjanlo aquí abajito en los comentarios de que ya suba un canal a su canal. A su video. A su... Que ya suba un video a su canal de cocina. Exíjanlo, por favor, ustedes también, así como yo. Entonces, muchas gracias por ver este video, chavos. Los queremos un chingo y... Namaste. Los queremos viajar. Ah, un saludo a Julio y a Erika, que por ahí Julio nos estaba diciendo de... Textiquisteo. O algo así. Textiquitzeo. Yo creo que luego vamos a ir ahí a la ropa y hay rumores y ahí... A ver qué tal. Sí, porque ayer estaba checando lo que compramos en Moroleón y no compré muy poquito. No, mamá. O sea, para mí, a Matías le compré mucha. Sí, me eché. Y a Erika también se vino bien surtida. Le dije, mamá, dos camisitos, camisas. Yo nomás también dos blusitas, las de florecitas y mi pareo. Es todo lo que compré para mí. Ay, con los ganan. Mati les quiere platicar cuál es su película favorita de momento. ¿Cuál es tu película favorita ahorita? La de Coco, sí. Ayer traía Cars y luego traía Toy Story y ahora trae Coco. ¿Verdad que sí? Pero Cars también les gusta mucho. O sea, sigue viendo mucho Cars. Toy Story de vez en cuando ya no tanto como antes que vi como... Bueno, vimos como 30 mil meses. La 1, la 2, la 3, la 4. Y ahora llevamos 20 mil veces vista la de Coco. Y a ti, tripa, a ti qué música, a ti qué película te gusta. ¿La de Chetún, no lo matas o cuál? Muchas gracias por ver este video, chavos. Los queremos un chingo, eh. Namaste. Los queremos ver viajar. Esperemos que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like. Suscribirse acá bajito si no lo han hecho. Y dejarnos sus comentarios. ¿Ven, Mati? Sí. Muchas gracias. Y ahora mismo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. 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 Bye.